Hay algo en vos que siempre aparece La esperanza que crece y crecer El sentir que al terminar todo vuelve a comenzar Y el rayito de luz está Comenzar Para soñar que las penitas no dejes entrar Cantemos juntas esta canción Ponerte alitas para soñar Y a las penitas no dejes entrar Cantemos juntas esta canción Que se llene de ilusión tu corazón Si solamente lo quieres Mira todo lo que podes Podes pensar Podes amar Podes crear, imaginar Podes rañar como serás Y hasta elegir como vivir Si vos querés Si vos querés Podes desear Si vos querés Podes soñar Si vos querés Podes sentir Y caminar Podes buscar por donde irás Y ver la luz que está al brillar Si solamente lo querés Mira todo lo que podés Podes Podes reír Si vos querés Si vos querés Podés cantar Si vos querés Ponerte alitas Para volar En ambas Que sentí Si podrás Verás La luz que está al brillar De este milagro Que soy yo Serás Y este milagro Que soy yo Serás Si vos querés Si vos querés Si vos querés Si vos querés Si vos querés